Cuando mató al hombre grande, ustedes deben haberlo herido. Su sangre estaba en las hojas. Si tiene sangre, podemos matarlo. Hoy conoceremos un listado con cada uno de los protagonistas de la franquicia Predator. ¿Qué sucedió con ellos después de enfrentar a cada uno de los Yautjas? Sin duda, hoy concretaremos las piezas claves que te hacían falta de estas grandes historias. Sabremos el destino de Dutch, de la gente Mike Harrigan, de Royce y muchos más. Cada uno de los protagonistas que hemos conocido de las películas de la franquicia Predator. Quédate con nosotros, porque al final te diremos una teoría que los une a todos y sin duda te volará la cabeza. Soy Carmelo, bienvenidos a Catulo TV. ¡Comenzamos! El mayor Alan Schafer, mejor conocido como Dutch, era un militar entrenado y líder de un equipo independiente. En 1987, Dutch y sus hombres fueron contratados por el ejército americano y la CIA para una supuesta misión de rescate. Cabe aclarar que una de las políticas de trabajo de Dutch era que su equipo no eran mercenarios. Ellos solo eliminaban a quien se les pusiera en su camino cuando debían rescatar a personas inocentes. Después de descubrir que su misión era una trampa y solo los habían utilizado para eliminar a los rebeldes en el área y mantener las manos limpias de la CIA, el escuadrón de Dutch entró en contacto con un Predator que acechaba y mataba a todos los soldados de élite uno por uno, el hoy conocido Jungle Hunter. Dutch era un especialista en enfrentamientos de guerrilla y a estas alturas ya contaba con una lista impresionante de misiones. Pero cuando se toparon con el Predator, la diferencia de habilidades era tan letal que el alienígena eliminó fácilmente a todo su equipo. Después de un largo combate cuerpo a cuerpo, finalmente ganó Dutch y el Predator activó un dispositivo de autodestrucción eliminando varios kilómetros a la redonda. Ahora, veamos qué pasó exactamente con el protagonista favorito de los fans de toda la franquicia. Después de ser rescatado en Guatemala, él junto con una mujer de nombre Ana, quienes fueron los únicos sobrevivientes del incidente, fueron entrevistados por la organización OWLF, quien buscaban todo tipo de rastro a nivel mundial sobre estas misteriosas criaturas, los Yautjas, y les interrogaron en más de una ocasión. Con el pasar de los meses, Dutch comenzó a experimentar efectos adversos de salud similares a las enfermedades por radiación, aparentemente por la exposición a la explosión del dispositivo de autodestrucción del Jungle Hunter. Mientras estaba hospitalizado, Peter Case de la OWLF lo visitó y entrevistó decenas de veces sobre lo que había sucedido en la jungla, llegando hasta cierto punto a desarrollar una relación de amistad y odio. Posteriormente, Dutch escapó del hospital y desapareció durante un tiempo. En ciertos círculos, parece que la historia de Dutch se volvería legendaria, incluso para la raza Yautja, ya que estos se dieron cuenta de las habilidades del soldado a través de registros devueltos a Yautja Prime enviado por las naves del difunto Jungle Hunter. La información llevó a algunos Predators a reverenciar a Dutch y sus logros, más notablemente el City Hunter que estaba obsesionado con este soldado e incluso con los humanos. En todo este tiempo, parece que Dutch había estado bastante ocupado. En 1991, Dutch había estado viviendo en diferentes países de Centroamérica, bajo una falsa identidad, haciéndose pasar por un autor que investigaba las historias del legendario demonio que hace trofeos de hombres. Si bien la mayoría de las historias fueron falsas, Dutch logró descubrir algunas consistencias dentro de las historias que coincidían con su propio encuentro personal, y se dio cuenta de que los extraterrestres habían estado viniendo a la Tierra a cazar durante mucho tiempo. Hay que decir que Dutch había perdido una cantidad considerable de peso debido a la enfermedad por radiación. En 1996, Dutch se veía más rejuvenecido y había establecido otra empresa militar privada dedicada a realizar operaciones de búsqueda y rescate. Sin embargo, el verdadero objetivo de la unidad era desconocido para los hombres que reclutaba, a quienes él mismo describía como soldados embrujados o carnada. Si bien los hombres consideraban a Dutch como un héroe y una leyenda, este soldado admitió con frialdad que simplemente les estaba usando, ya que eran simples cebos en su búsqueda de vida de Yautjas. Al igual que Dillon había usado el equipo de Dutch años antes, finalmente el equipo aceptó una misión en el Congo para investigar un puesto avanzado remoto que se había quedado en silencio. Cuando el equipo llegó al puesto, encontró múltiples bajas sin piel. Dutch se dio cuenta de que su paciencia había valido la pena. El Predator finalmente regresó al área y Dutch, que había estado esperando este momento, se enfrentó al alienígena. Desafortunadamente, una bala perdida alcanzó una caja de municiones de RPG que explotó y provocó una reacción en cadena. Dutch sobrevivió a las explosiones resultantes, pero su equipo y la bestia murieron. Aprovechando la oportunidad, rescató la tecnología que pudo encontrar y huyó del área. Unos años después, en 1997, Dutch se dirigió a Los Ángeles, donde escuchó noticias de una violenta guerra de pandillas en medio de la ola de calor más alta registrada. Al darse cuenta de que estas eran las condiciones perfectas para una cacería, regresó a los Estados Unidos por primera vez en años y trajo consigo su tecnología robada. Desafortunadamente, Dutch llegó demasiado tarde, ya que el detective de la Policía de Los Ángeles, Mike Harrigan, ya había luchado y matado al City Hunter, que había estado acechando a todos en las calles. Dutch se volvió descuidado en su búsqueda de los alienígenas y fue capturado por la OWLF. Contando con su relación pasada con el agente Case para rescatarle, Dutch se vio obligado a intercambiar su tecnología yautja robada con esta empresa. Después de enterarse de que Case había sido asesinado por el City Hunter, Dutch negoció un trato con la organización para trabajar junto a ellos en la caza de más depredadores y compartir sus respectivos conocimientos, en sus propias palabras, trabajaría con ellos, no para ellos. Más de una década después, Dutch y la OWLF se habían vuelto buenos cazando a los yautjas y habían recuperado más tecnología que nunca. En el año 2008, Dutch estaba rastreando a una hembra yautja en Laos, perdiéndole el rastro momentáneamente. Esta pudo saltar sobre Dutch, atrapándolo con una netgun que comenzó a tensarse alrededor de su cuerpo y cortar dolorosamente su piel. Después de 20 años de cazar a los yautjas, Dutch estaba completamente preparado para aceptar su muerte y se resignó a que ese día había llegado. Sin embargo, en un extraño acto de misericordia, la hembra yautja liberó a Dutch y desapareció en la jungla. Dutch no sabía por qué había hecho esto, pero una de sus teorías era que posiblemente lo había reconocido por las historias entre su gente. La red dejó a Dutch con una cicatriz permanente en forma de cuadrícula en el lado derecho de su cara. Para el año 2025, Dutch había comenzado a trabajar con la nueva OWLF, recién establecida. A pesar de tener 78 años, Dutch todavía se encontraba luchando, ya que después de un encuentro con otro yautja que lo dejó gravemente herido, accedió a un tratamiento experimental para unir su ADN con el de un yautja. El procedimiento fue exitoso y Dutch volvió al servicio, trabajando con Sean Case, el hijo del fallecido Peter Case, que había sido rescatado tras el incidente de Stargazer. Dutch describió a Sean como un científico talentoso y a la nueva OWLF como más grande que nunca. Sin embargo, Dutch notó que la cantidad de encuentros con los cazadores alienígenas se había triplicado en los últimos años y temía que los yautjas vieran que su continuo desafío en convertirse en presas sería visto como un reto para ellos. En ese momento empezó su preocupación por qué pasaría si un día deciden invadir la Tierra. Hasta entonces, Dutch continúa cazando, entregando sus pocos años de vida a esta causa de fuego, sangre y cacería. El teniente detective Michael Harrigan era un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles y jefe de un pequeño equipo en el recinto de Alvarado. Durante las guerras de pandillas de 1997, su investigación de la violencia lo llevó a cruzarse con un predator que cazaba a las mismas pandillas que él por deporte. Harrigan a menudo tenía demasiados problemas con sus superiores, a quienes consideraba flojos, burocráticos e incluso corruptos. A pesar de que sus superiores le odiaban, sabían que era un policía limpio y condecorado con alguno de los arrestos más increíbles en la historia de la Policía de Los Ángeles. Lamentablemente, su camino se cruzó con el yautja cuando el alienígena, además de pandillas, empezó a masacrar a algunos policías y finalmente a su mejor amigo, quien también era su brazo derecho en su team y este ya no pudo contenerse. Esto se había convertido en una disputa personal. Ahora, decidido encontrar y matar al asesino de su amigo Danny a toda costa, preparó sus armas y su valentía, pero fue capturado y puesto en custodia por los miembros de la OWLF, quienes se hacían pasar por agentes de la DEA. Ahí, confrontó a Case y estos dos tuvieron una discusión frente a frente. Harrigan finalmente supo con qué estaba tratando. Un extraterrestre que mataba por deporte y poseía una tecnología increíble y esta organización deseaba capturarlo, estudiarlo y quedarse con su tecnología. Y le había entendido una trampa dentro del matadero de la ciudad donde se sabía que se alimentaba. A pesar de las advertencias de Harrigan, el equipo de captura de Case fue masacrado, lo que obligó a Harrigan a escapar de la custodia y enfrentar él mismo al Predator. Después de una larga batalla, con todo y persecución, Harrigan descubrió la nave nodriza del City Hunter y allí tuvieron la batalla final donde el policía apenas logró salir victorioso, asesinando al City Hunter con su propio Smart Disk. Con el cazador derrotado, Harrigan de repente se encontró rodeado por varias criaturas más. Agotado, se resignó a su destino. Sin embargo, el líder de los depredadores, Greyback, honró a Harrigan con una pistola antigua del año 1715. Después de recoger el cuerpo de su camarada caído, los depredadores partieron a bordo de una nave, mientras Harrigan huía del escape. Después de llegar a la superficie, Harrigan se enfrentó al oficial superior de Case, Adam Garber. Curioso porque el detective había matado a la criatura que buscaban capturar, Harrigan solamente se rió mirando su fusil y asegurando que ellos también tendrían su propia oportunidad. En el año 2022, después de 40 años en la policía de Los Ángeles, Harrigan se retiró y un par de meses después fue invitado a Río de Janeiro para asesorar a los grupos de policías locales en la batalla contra los cárteles. Ahí se encontraría nuevamente con Harber, el exagente de la OWLF, quien ahora trabajaba para una empresa privada, desarrollando todo tipo de armas de combate avanzadas. Ambos terminaron bebiendo unas copas y platicando de los sucesos ocurridos en el 97, cuando de repente una serie de explosiones alertaron a todos. Ahí ambos empezaron a buscar y se dieron cuenta de que se trataba de un Yautja que estaba siendo de las suyas. Harrigan y Harber, junto con la policía local, empezaron una búsqueda encarnizada hasta que Harber y Harrigan terminaron mano a mano con el Yautja. Este depredador era bastante rápido y aniquilaría a Harber en un instante, volándolo en pedazos con su plasma caster. Después de un tiroteo entre Harrigan y el depredador, el policía logra herir seriamente al Yautja, pero justo antes de acabar con él, un grupo de Yautjas llegan y le dan a entender a Harrigan de que se trataba de un malasangre, quien había roto varios de los códigos de cacería y ahora era momento de que pagara su condena. Los encuentros de Harrigan con los diferentes depredadores serían recordados por miembros de la especie alienígena durante muchas generaciones y la partida de caza de los ángeles lo reverenciaría como un digno adversario y guerrero en toda la historia de los Yautja. Alexa Woods, mejor conocida como Lex, fue una medioambientalista que participó en una expedición con las industrias Wayland en la Antártida para investigar una antigua pirámide enterrada bajo el hielo en el año 2004. Se descubrió que la pirámide era un centro de caza de los Yautjas donde los depredadores jóvenes criaban xenomorfos para usarlos en sus cacerías y la expedición pronto se vio envuelta en la batalla entre las dos especies. Lex fue la única sobreviviente de aquel incidente, notablemente ganándose el respeto de algunos de los Yautjas en la pirámide, formando una especie de alianza con el predator Scar y ayudando a derrotar a la reina xenomorfo. Cuando la batalla contra los xenomorfos se estaba volviendo incontrolable, Scar y Lex se convirtieron en aliados y Scar hizo un escudo protector con la cabeza decapitada de un alien, ya que su piel es el único tipo de material que no reacciona al ácido potente de los xenomorfos. Con miles de huevos puestos por toda la colmena, Scar no tuvo más remedio que utilizar su dispositivo de autodestrucción para acabar con la pirámide entera. Él y Lex corrieron hacia el túnel que conduce a la superficie y después de escapar por poco de la explosión y haber enfrentado a varios xenomorfos en el camino, Scar marcó a Lex con la señal de un guerrero de su clan, después de haberla visto matar a dos alienígenas. La batalla final fue contra la reina Alien, furiosa con Scar por haber matado a sus hijos. Lo golpeó con la cola, lo que provocó que cayera a cierta distancia. Estuvo a punto de matarlo empalándolo con su cola, hasta que Lex la apuñaló en la garganta con su lanza. Esto les dio tiempo para que Lex utilizara una tubería que conectaba con la torre de agua para enredar la cadena que traía la reina xenomorfo y enviarlo hasta el fondo de un océano de hielo, arrastrando a la reina junto a la torre de agua. Finalmente Lex se sentó a un lado de Scar, llorando por el momento antes de que sucumbiera a sus heridas. Justo ahí, un depredador anciano y su nave se quitaron el camuflaje y sus tropas reunieron a su camarada caído. Antes de irse, le dio a Lex la lanza retráctil como señal de respeto, notando la marca que le habían puesto. Después de que la nave partió, Lex volvió a los tractores de carga para regresar al barco rompehielos. Varios años después, Lex siguió dedicándose a los asesoramientos de empresas privadas en misiones de lugares de alto riesgo. Y en su tiempo libre, era una activista que amaba cuidar la ecología. Pero ahora veía el mundo de otra forma, sabiendo que ella era una guerrera y que no estábamos solos en el universo. Años después, fue contactada por un grupo de científicos quienes aseguraban ser de la agrupación Stargazer, solicitándole por un precio módico para apoyar a sus campañas de ecología, a cambio de toda la información que recordara sobre los sucesos ocurridos en la pirámide. Además de que esta agrupación ya había logrado conseguir el arma que le habían fabricado con la cola de un xenomorfo. Aunque no se explora más a fondo qué sucedió con eso, lo más probable es que Lex haya accedido y tal vez incluso les haya otorgado la otra lanza que le habían obsequiado por parte del clan Yautja. En la película del año 2018, hay pequeñas referencias a todos estos sucesos. Royce era un mercenario de élite que fue secuestrado por los Super Predators y llevado al planeta Game Preserve en el año 2010. Él solía formar parte de un grupo de élite para el ejército de los Estados Unidos, pero en una de sus misiones se le obligó a destruir un edificio para acabar con un grupo de mercenarios. Sin saberlo, ejecutó el ataque, pero lamentablemente en ese mismo edificio también se encontraba una escuela de niños. A pesar de su forma dura y fría, esto afectó bastante a Royce de una manera muy profunda. Este abandonó las Fuerzas Armadas para convertirse en un mercenario que mataría a cualquier hombre a cambio de una gran suma de billetes. Pero en su última misión, terminó atrapado en este planeta de casa junto con otro grupo de soldados y asesinos de élite donde tendría que enfrentar a un grupo de Predators tan letales como aterradores. Después de acabar con cada uno de ellos y después de un intento fallido de huir en una nave espacial Yautja, Royce quedó varado en el planeta junto con Isabel, quienes fueron los únicos miembros del grupo que lograron sobrevivir. La otra sobreviviente fue la mayor Isabel Abigail Neisbaum, también conocida como Isi. Ella fue una francotiradora de las Fuerzas de Defensa de Israel que también fue secuestrada por los Super Predators, pero de su carrera militar se sabe muy poco. Solo sabemos que posiblemente fue huérfana hasta que tuvo la mayoría de edad y se enlistó en las Fuerzas de Defensa israelí. Su talento era tal que parecía tener un don, escoger la mira y disparar a larga distancia con su rifle. Tenía la visión y la cautela necesaria para ser una gran francotiradora. Con un amplio entrenamiento, se convirtió en una francotiradora muy talentosa que servía bien a su país. Mientras estaba en Kandahar, Afganistán, se le asignó la tarea de asesinar a la esposa de un objetivo mientras estaba de pie junto a su recién nacido bebé. El incidente marcaría a Isabel y siendo una mujer religiosa, siempre consideró que cuando muriera iría directo al infierno. Ahora después del suceso, ella parecía nerviosa en las misiones e incluso titubeaba. Un día, en otra misión, ella y su observador Isaac fueron emboscados por el enemigo. Esto condujo a la captura de Isaac e Isabel sintió una inmensa culpa porque eligió esconderse en lugar de ayudar a su compañero. Aunque claro que esto hubiera resultado inevitablemente en su propia captura y muerte. Isabel le contó esta historia a Royce y le comentó que los cazadores la secuestraron mientras ella se escondía. Royce le dijo que no debería sentirse mal porque solo había hecho lo que necesitaba para sobrevivir. Como vimos al final de la película del año 2010, ahora ambos quedan atrapados en el planeta después de haber vencido al último de los depredadores y con pocas municiones y suministros, no tuvieron más opción que hacer todo lo que estuviera a su alcance para tratar de sobrevivir. Después de varias semanas, Royce continuó matando a las criaturas que los cazadores enviaban y comenzó a rescatar equipo y tecnología de ellos para poder sobrevivir, volviéndose un experto en la cacería de alienígenas y también en usar la geografía del planeta en su ventaja. Aunque por momentos parecía ir perdiendo todavía más su humanidad. Royce se repitió de haber salvado la vida de Isabel y pensó en volverse como Nolan. Royce tomó la decisión de separarse de Isabel. Pero a la larga esto era una pésima idea. El planeta era tan brutal que era muy difícil sobrevivir solo. Después de regresar con Isabel herido por sus heridas de cacería, Royce durmió durante varios días con ella, quien atendía sus heridas. Y desarrollaron una especie de relación romántica, a quien por cierto ahora llamaban Isi. Más tarde les enviaron una caja con equipo de caza como el que utilizan los chahutjas, hecho a la medida para Royce. Y al poco tiempo, fueron emboscados por un cazador enorme de casi 3 metros de altura, 4 brazos y que parecía ser más resistente y se movía demasiado rápido para el tamaño que tenía. Una forma de híbrido modificado nunca antes vista. Durante la pelea, Royce se dio cuenta que no había forma de vencer a la criatura él solo y trabajó con Isabel para acabar con el yahutja. Royce distrayendo a la alienígena enfrentándolo cuerpo a cuerpo, mientras que Isabel, aprovechando un punto estratégico, le dispararía a larga distancia con su arma, lo cual lo iría hiriendo y debilitando hasta finalmente mandarlo. Isabel asegura que ese fue el último momento que le quedó algo de humanidad a Royce. A partir de ahí, su curiosidad y desesperación por entender a los cazadores alienígenas se volvió tanta que la ponía nerviosa. Aproximadamente después de un año y de lograr sobrevivir en el planeta, encontraron la zona de aterrizaje de los yahutja, donde con ayuda de la invisibilidad del traje, lograron ingresar a la nave. Allí habían dos y cada uno elegiría su destino con caminos totalmente diferentes. Mientras que Isabel solo deseaba regresar a la Tierra, la obsesión de Royce le hizo tomar la otra nave y dirigirse hacia yahutja prime para conocer más de los depredadores. Isabel hizo de todo para hacerle entender a Royce, pero el hombre que conocía ya no existía. Solo quedaba un cazador en él. De Royce ya no se tienen más registros, pero de Isabel sabemos que logró llegar a la Tierra y años más tarde unirse a las filas de la nueva OWLF. Un destino curioso, pero adecuado para su conjunto de habilidades. Quinn McKenna es probablemente el más desdichado de todos los protagonistas de la saga, ya que Predators del año 2018 es considerada una de las peores, si no es que la peor película de la franquicia. Pero hay algunos elementos que podemos rescatar que te parecerán más que interesantes. Quinn McKenna fue un ex miembro de los Rangers del Ejército de los Estados Unidos y padre de Rory McKenna. Mientras estaba en una misión contra el cártel de drogas en México, McKenna y su equipo se encontraron con un Predator que acabó fácilmente con todos sus compañeros y él apenas logró salir con vida, huyendo y robando piezas de tecnología yaudja. Eventualmente fue capturado por el personal del proyecto Stargazer. Después de los eventos de la película, en la que se ve envuelto él y un grupo de veteranos de guerra con problemas mentales contra un super depredador modificado, él y su hijo lograron salir con vida para tiempo después unirse al proyecto Stargazers y quedar a cargo de uno de los departamentos donde también colaboraba con su hijo. Allí, en el final de la película, pudimos ver que el depredador fugitivo les había dejado un regalo, un dispositivo armamentista para defenderse de los depredadores y se descubre que se trata de un traje llamado el Predator Killer, una especie de armadura de cuerpo completo diseñada para humanos y hecha a semejanza de la especie yaudja, hasta el punto de incluir dreadlocks. En cada hombro hay tres plasma casters, cada uno de los láseres de orientación y de pendientes con un cañón gigante. También viene con muñequeras de garras que son más largas que las estándares, además de un casco que le permitía las diferentes visiones térmicas que utilizan los cazadores. Y por supuesto, también contaba con la clásica invisibilidad y todo se almacena en un simple guantelete. Un arma espectacular, muy al estilo de Iron Man, perfecta para prepararse ante una posible amenaza masiva de depredadores. Y es que, este fue un punto que nunca se tocó de lleno en la franquicia, pero existe una teoría que podría unir tanto la historia de Dodge, Royce y McKenna y que discutiremos a continuación. Esta teoría junta todos los apuntes de Dodge, quien consideraba que cada temporada de caza iba siendo más peligrosa con más predators que llegaban a la Tierra, reconociendo que era un planeta digno con ya no algunos, sino varios guerreros capaces de hacerle frente a cualquier cazador. Y a Dodge siempre le preocupó que en algún punto esto se saliera de control, al grado de convertirse en más que una cacería. ¿Qué pasaría si esto se volviera una invasión? Esto se une con la idea de Royce del que ya no se supo nada. Pero la teoría nos dice que posiblemente Royce, al llegar al planeta Yautja Prime y al darse cuenta de que ciertas facciones aquí deseaban realizar esta peligrosa invasión, él mismo junto con algunos depredadores rebeldes, realizaron la misión de proporcionarle armas como el Predator Killer a los humanos, enviándolas a la Tierra. Claro que a estas alturas parece ser que la línea que seguía esta teoría quedó más que descartada. Así que esperemos que otro dato interesante podríamos tener con los próximos videojuegos, películas y cómics que seguramente irán saliendo, en especial con el hype del nuevo filme. Esto fue Cthulhu TV Eso fue todo por hoy maldita lobecraftiana, espero que les haya gustado y espero que estén pasando increíble con esta maratón de Predators. Sin duda han sido un par de videos muy peculiares e interesantes y creo que la mayoría la están pasando tan bien como yo. Recuerda que esta maratón apenas va por la mitad y todavía tenemos uno o si me animo dos videos más. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, dejar tu like y seguirme en todas mis redes sociales. Todos los links te los dejo en la descripción de todos mis videos. Quiero agradecer sobre todo a los miembros del canal que gracias a sus aportaciones económicas podemos sacar este tipo de contenido casi de forma diaria. Así que gracias por ser miembro del canal. Sin más, soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Bao!